. Fueron aproximadamente, pues tal vez un minuto que a mí se me hizo eterno. Los intentos de secuestro resultaron frustrados. Los pequeños desaparecieron hace un par de días y afortunadamente ya fueron encontrados. Las primeras 24 horas son importantes porque nos podrán dar información o pistas para localizar al niño lo más rápido posible. Música 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 Música